Lindajes SA, prueba de tiro Lindajes SA de CB, prueba de tiro Es un carro de nuestra familia Y podemos ver que es un carro directamente de nuestra familia De uso personal de nosotros Este es una 9mm, con tiro sólido Vamos a hacer los primeros impactos de bala En este momento vamos a hacer una prueba de tiro En un carro de la familia Un carro de uso personal de nosotros Yo me voy a meter adentro del vehículo Para hacer constancia de que el producto que nosotros vendemos En Lindajes SA de Honduras, San Pedro Sula, es un buen producto Me meteré al vehículo para hacer la primera prueba de tiro Al pito, tres disparos Aquí podemos ver la cantidad de besos que nos da Que fue impactado el virus El virus es un virus que no pelotó absolutamente nada Yo estuve adentro del vehículo todo el tiempo Y podemos ver los impactos acá Podemos ver también como quedan los virus Uno cerca de otro Y vamos a hacer otros dos o tres disparos más Para que puedan ver ustedes La calidad de nuestros virus Aquí en Lindajes SA, San Pedro Sula, Honduras Ok, podemos ver como quedaron aquí Los seis primeros impactos de bala Y vamos a meternos acá en el vehículo Y le vamos a hacer otros tres impactos Que va a ver Podemos ver acá, está saliendo el vehículo Y en eso, no me pegó ni un tiro Y aquí podemos ver la cantidad de impactos Cuántos impactos fueron 10 impactos